Sean bienvenidos andariegos a un nuevo video, nos encontramos en Mestre Venecia y en esta ocasión los llevaremos a conocer una ciudad hermosa, poco turística con paisajes increíbles, edificios antiguos y una cocina exquisita, así es Vittorio Veneto, un lugar que tiene un papel importante durante la primera y segunda guerra mundial para lo que es el ejército italiano, acompáñenos a conocer este increíble lugar. Amigos buenos días, segundo día aquí en Mestre y la verdad que estamos encantados de lo bonito que este lugar, hoy no vamos a ir a Venecia pero les tenemos otra sorpresa, vamos a ir a un pueblito, algo diferente, así es que acompáñenos amigos. Estamos en la estación del tren amigos y compramos unos sándwiches antes de partir. De camino a Vittorio pudimos apreciar muchos viñedos. Mis amigos andariegos, acabamos de bajarnos del tren, estamos en Vittorio Veneto, un pueblito aquí digamos cerca de las montañas de las Dolomites, vamos a conocerlo y a contarles cómo está amigos. Acabamos de llegar y estos bellos cisnes nos reciben en este parque que está frente a la estación del tren. En este edificio se encuentra la diócesis de Vittorio Veneto y durante la primera guerra mundial sirvió como cuartel militar de los italianos, hoy en día se utiliza para dar clases. Seguimos caminando y unas cuadras adelante estamos llegando al centro de la ciudad. Vittorio Veneto tuvo un papel muy importante en la primera guerra mundial, en noviembre de 1918 llega a su fin un largo enfrentamiento entre Italia y el imperio astrohúngaro, en el centro de la ciudad encontrarás el museo de la batalla, donde sin duda aprenderás más sobre la historia de esta ciudad. Amigos, bienvenidos a Vittorio Veneto, disfrutando de un rico gelato aquí en la placita principal y detrás de nosotros la catedral. Estamos haciendo una pequeña caminata, vamos a subir una colina para llegar a una iglesia. Aquí amigos, no se desayuna, aquí cafecito, con un croissant, un sandichito, cigarrito, alcoholito, cigarro, suapero, el spritz y vámonos. Pero aquí no hay huevos revueltos, ni chilaquiles, nada para desayunar amigos a partir de las 12 del día. Buenas tardes. 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 No, no, no. Amigos una buena caminata para disfrutar de una bella vista de este hermoso pueblo Estamos a 100 metros de la iglesia de San Paolo vamos a conocerla ¡Suscríbete al canal! Amigos venir a este pueblito ha valido la pena solamente con subir esta colina y tener estas vistas están increíbles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!